Buenas tardes y gracias a todos por su presencia en el Estadio Santiago Bernabéu. Presidente de Honor del Real Madrid, miembros de la Junta Directiva, patronos de la Fundación, representantes de peñas, veteranos de fútbol y baloncesto, socios, queridos amigos. El Real Madrid es uno de los mayores símbolos del deporte. El Real Madrid es un mito de emociones, sentimientos y desafíos imposibles conquistados a lo largo de más de un siglo de historia. Nuestro club es y debe ser siempre el club de la máxima exigencia, porque para el Real Madrid los sueños de sus socios y aficionados son los únicos que marcan el rumbo. Queridos amigos, hoy vuelvo a tener el inmenso honor de continuar como presidente del Real Madrid. Tanto yo como los miembros de la Junta Directiva aquí presentes asumimos con respeto, con devoción y con emoción esta renovada gran responsabilidad, que es estar al frente de este club y representar a los únicos dueños de esta entidad, sus socios. Nuestro compromiso con el Real Madrid es máximo y ahora solo nos queda una vez más dar lo mejor de nosotros mismos para que este club esté a la altura de lo más grande de su pasado. Quiero expresar en nombre de todos mis compañeros mi más sincero agradecimiento a todos los socios por su apoyo durante estos años. Ellos son lo mejor de nuestro club, ellos son la referencia y los portadores de nuestros valores y de nuestra historia. Estos increíbles 115 años de existencia han sido posibles gracias a su lealtad y a su pasión por el escudo y por esta camiseta. A los socios les doy las gracias por ese cariño que siempre nos han mostrado tras las victorias y también en los momentos difíciles. Hemos recibido y seguimos recibiendo de ellos el calor y el impulso, imprescindibles para seguir al frente del Real Madrid. Un cariño que también percibimos permanentemente en todos los aficionados madridistas, los cuales nos siguen desde cualquier rincón del mundo. A todos ellos que hacen que el madridismo sea un sentimiento universal, queremos enviarles también nuestro reconocimiento y nuestro afecto. Quiero dar las gracias también a todos los trabajadores de este club. Ellos hacen posible, con su trabajo diario, con su labor anónima y con su lealtad hacia el Real Madrid, que esta entidad siga siendo un gran referente mundial. Hoy tengo que destacar al equipo que me acompaña en esta nueva etapa. Están aquí, junto a mí, mis compañeros de junta directiva. Dos de ellos se estrenan, pero el resto están a mi lado desde hace muchos años, cumpliendo con su labor de una manera impecable. Gracias a todos ellos por estar aquí conmigo y quiero tener un recuerdo muy especial para Luis Gómez Montejano, que ha estado con nosotros en todas las juntas directivas y que nos dejó hace unos pocos meses. Sé que para nosotros trabajar en esta junta directiva del Real Madrid es una de las mejores cosas que nos ha podido pasar en nuestras vidas. Gracias, amigos de esta nueva junta, por vuestra dedicación y por vuestro compromiso. Sé muy bien lo que supone ser presidente del Real Madrid. Mi dedicación y mi entrega están y estarán siempre encaminadas a preservar los valores de nuestro club, lograr la mayor fortaleza económica y social y conquistar el mayor número de triunfos. Cuando llegué por primera vez a la presidencia en el año 2001, tuve el privilegio de recoger, junto a nuestro querido Alfredo Di Stéfano, el título del mejor club del siglo XX y de manos del presidente de la FIFA. A partir de ese momento, un objetivo se convirtió en esencial para mí, trabajar para que el Real Madrid sea nombrado también el mejor club de este nuevo siglo. Afrontamos desde hoy este nuevo mandato, después de vivir una de las mejores temporadas de nuestra historia. Ha sido la primera vez que el Real Madrid ha conseguido cuatro títulos en una temporada, como son la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, la Liga y la Copa de Europa. Llevábamos 59 años sin el doblete de Copa de Europa y Liga, y ahora hemos sido el primer club capaz de conquistar dos Champions League de manera consecutiva. El Real Madrid ha vuelto a hacer lo que nadie había hecho hasta ahora. En estas últimas cuatro temporadas hemos ganado nueve títulos, tres Copas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Copa del Rey. Sin duda estamos ante una verdadera prueba de la solidez de un proyecto deportivo, en el que vamos a seguir trabajando sin la más mínima autocomplacencia, poniendo más el acento en la juventud para seguir haciendo historia. Nuestra fuerza de hoy debe ser la base para construir un futuro de triunfos, a pesar de que vivimos un tiempo de máxima competitividad con rivales muy poderosos en el terreno financiero. Hemos construido un equipo de leyenda con los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores de España y con un importante protagonismo para la cantera. Actualmente tenemos ocho canteranos en el primer equipo. Este es el modelo que hemos heredado de Santiago Bernabéu, de Alfredo Di Stéfano y de nuestro presidente de honor Paco Gento, y que seguirá marcando la identidad de nuestro club. Un equipo liderado por Zinedine Zidane, un símbolo del madridismo, que se ha convertido en pocos meses en el mejor entrenador del mundo. Nuestro proyecto deportivo se extiende también al baloncesto. Estamos disfrutando de un equipo de época, con diez títulos en estas últimas cuatro temporadas. Una Copa de Europa, una Copa Intercontinental, dos ligas, cuatro Copas del Rey y dos Supercopas de España. Con este equipo y con su entrenador, Pablo Lasso, la sección de baloncesto ha vuelto a ocupar el lugar que le corresponde en la historia, con un juego espectacular con el que se identifican todos nuestros aficionados. En total, 19 títulos entre fútbol y baloncesto en estas últimas cuatro temporadas. Pero en este club, en el Real Madrid, ya lo sabéis, siempre aspiramos a más. Y ahora tenemos la responsabilidad de mantener y aumentar este ciclo de éxitos deportivos. Y por ello es importante mantener nuestra potencia económica y apostar siempre por la innovación. Nuestro liderazgo debe consolidarse en el terreno deportivo, en el económico y también en lo social. Un club de sus socios, porque nuestra fortaleza económica nos hace ser independientes. Por eso seguimos trabajando para seguir generando nuevos recursos y nuevos ingresos que nos permitan seguir siendo líderes en un escenario económico muy difícil y, como os decía antes, cada vez más competitivo. El mundo digital será el pilar que nos permita llegar a todos nuestros seguidores, ofrecerles nuestros servicios e incrementar nuestros ingresos. Y líderes también en nuestras infraestructuras, con una ciudad deportiva o con una ciudad Real Madrid en continuo crecimiento, que hoy es la admiración de todos los que la visitan. Además de las residencias del primer equipo y de la cantera, del Estadio Alfredo Di Stéfano y de los doce campos de entrenamiento, hemos construido un pabellón de baloncesto de entrenamiento para el primer equipo y la cantera. Realmente espectacular. Y ahora estamos a punto de finalizar las obras de lo que será el gran edificio corporativo y de oficinas del club. Además, hemos asentado las bases para uno de los objetivos más ambiciosos del Real Madrid de los últimos años, como es la reforma del Estadio Santiago Bernabéu, cuyas obras estarán encaminadas a convertir el Estadio Bernabéu en el gran icono arquitectónico barroquadista del que estará orgulloso todo el madridismo y también nuestra ciudad. Un estadio espectacular, más moderno, más confortable y más seguro. Y, como siempre digo, la base fundamental para todos nuestros éxitos es la unidad de todos los socios y de todos nuestros seguidores. Esta unión es esencial para lograr esta fórmula de club ganador. Unidad que permite sobre todo la estabilidad institucional de la que hoy disfruta nuestro club. Este club unido es prácticamente indestructible y también es lo que nos permite afrontar el futuro con ilusión y optimismo. El Real Madrid es hoy un referente universal y lo es también por su compromiso con la solidaridad a través de nuestra fundación. Aquí quiero afianzar nuestro desafío de seguir aumentando nuestra presencia allí donde más nos necesiten. Estamos ahora en 76 países y damos acogida a 65.000 niños y niñas en nuestras más de 400 escuelas sociodeportivas de todo el mundo. Queremos llegar a las 1.000 escuelas sociales repartidas por todo el mundo y dar acogida a 150.000 niños y niñas en riesgo de exclusión. Queremos un Real Madrid moderno pero con nuestros valores de siempre. Un Real Madrid solidario, innovador y referente del deporte mundial. Un Real Madrid unido y en la búsqueda de lo aparentemente imposible. En definitiva, lucharemos por ese Real Madrid que tanto nos apasiona. El Real Madrid que convierte la historia en leyenda. Muchas gracias a todos. El Real Madrid